Fue una experiencia extraordinaria de política. Primero que nada, ¿cómo llegué ahí? Sí, porque don Jorge Alessandri tuvo la deferencia de pedirle al Partido Liberal que uno de los miembros del partido, en representación del partido, en su comando nacional, fuera yo. Y eso lo hizo porque yo estuve, era el único sobreviviente que había hablado a favor de él. Y me tomó aprecio porque dirigía la juventud. Y siempre él decía que a él le gustaba mucho saber lo que la juventud pensaba. Así que ahí llegué. Llegué a un conclave de un personaje extraordinario. El primer secretario fue, cuando se constituyó el comando, fue Víctor Santa Cruz, que después fue embajador en Inglaterra. El segundo, después Víctor Santa Cruz, dejó el cargo, seguramente porque tenía otras cosas ya que hacer. Y entró ahí Hugo Rosende, que había sido profesor mío de Derecho Civil, y que después fue como el brazo derecho de Alessandri en el gobierno de él. Esos eran los secretarios que tuvo. Y los representantes de los partidos eran viejos, viejos políticos. Había otro hombre joven. El presidente de la Junta Conservadora, que era un joven Manriquez, Manriquez Reyes. Y en representación de los empresarios independientes, se había designado a Eugenio Aireman de Espuy, que acaba de fallecer hace dos días atrás. Ahí tuve ocasión de conocerlo y hacerme amigo de él, desde entonces. Ese más o menos era el comando de la cantidatura. Y ahí aprendí a conocer a la figura de Alessandri, cómo actuaba y cómo pensaba, que era un personaje. Y ahí aprendí a conocer a la figura de Alessandri. Y ahí aprendí. Gracias.